Este es un panorama de la presentación. Aquí vemos que tenemos el contexto y las metas de la presentación. Hablamos las transiciones justas, verdes, explícitas. Tenemos una historia y la tenemos dos partes, el ascenso y el declive de la transición justa-verde en Estados Unidos y la globalización y proliferación de estas transiciones a nivel del mundo. Miraremos también para qué se necesitan las transiciones justas o si se necesitan solamente para las verdes o para las energéticas. Vamos a cerrar este tema hablando de la ambición de las transiciones justas. En algunas de las, hay algo de las lecturas que se habían sugerido y tendremos unos comentarios de cero. Déjenme darles un poco de contexto de esta presentación. Las transiciones justas quieren hacer todas las transiciones que sean muy equitativas. Estas son prominentes y son directamente, tienen que ver con la naturaleza y con la sociedad y esto es de gran interés para mí. Mi enfoque como tal de las transiciones no es solamente en las políticas, pero también son elementos de la política económica que llevan. Y esto es algo que quiero resaltar porque gran parte de la discusión de las transiciones justas tiene que ver con esta parte como políticas específicas aisladas. Mi objetivo en esta presentación es basar estas transiciones en la historia y cómo diferenciarlas. No voy a explicar todas las políticas detrás de ellas porque este sería un proyecto diferente. Hablemos de las transiciones verdes justas explícitas. ¿Por qué explícitas? Está el ambientalismo laboral, toda la transición en Estados Unidos, la proliferación, la globalización. Esto lo discutiremos todo en serie, uno tras de otros. Y los puntos principales que les quiero dejar el día de hoy, este tipo de transiciones es el producto del ambientalismo laboral como tal. Este reta la visión de que los trabajadores en el ambiente que están allí intrínsecos, estas transiciones han vuelto tan populares que es posible que perdamos un poco la visión de esto y que el concepto no llegó hasta nosotros hasta que llegó al preámbulo de los acuerdos en el 2015. Habiendo dicho esto, la transición explícita ha sido retada dentro del ambiente laboral. No estoy diciendo que el ambientalismo laboral representa todo el ambiente laboral. Hay muchos sindicatos, hay muchas comunidades que no están contentos con el ambientalismo ambiental o con la transición justa. Y este es el caso que tenemos hasta el día de hoy. ¿Por qué explícitas? Explícito refiere al origen y al uso del término transición justa en Estados Unidos. Implícito refiere a las políticas que son justas y humanas, a pesar de que no utilizan el término. Y hay muchas de estas. Este tipo de políticas implícitas pueden ser específicas que en realidad prestan atención a la justicia, a la equidad y que intentan ser humanas para las personas, que intentan ser de verdad, que reconocen la naturaleza como tal. Y esta parte de transiciones implícitas pueden ser políticas específicas o pueden estar incluidas en políticas ambientales mucho más grandes. Y si vemos la política de estos tipos ambientales, nos podemos devolver o nos podemos remontar en unos cuantos cientos de años. Algo que nosotros hemos logrado con el bienestar ecosocial, incluye los tipos de provisiones de salud, de retiro, pensiones, que asociamos con las políticas de transición justa. Es importante anotar que este acercamiento, este enfoque que salió de los Estados Unidos es la primer tipo de generación de estas propuestas que venían para el abandono de este tipo de prácticas ambientales dañinas al ambiente que se tenían en el momento. Los sindicatos que se tenían en Estados Unidos, en Brasil, en el Reino Unido, volviendo a los 60, 70, estos nos llamaban a la cesación o al cese de los diferentes tipos de actividades laborales que se tenían en el momento. Es en realidad difícil imaginarse a cualquiera, estados, corporaciones, organizaciones civiles o comunidades que dijeron que lo que estamos haciendo es parte del problema. No, es el problema como tal. Y era importante que nos detuviéramos estas actividades. Se pueden imaginar, para muchas de las personas ambientalistas laborales o personas que están defensores de los derechos humanos o activistas que podrían decir, ¿qué estamos pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos participando? ¿Cuál es el problema como tal? La solución para nosotros es detener lo que estamos haciendo. Conectemos el ambientalismo laboral y la transición. La estrategia de transición justa es una manifestación de este tipo de ambientalismo laboral. Estas son las propuestas y prácticas de sindicatos laborales. Tienen... Esto nos podemos remontar al siglo XIX e inclusive mucho antes, en la historia de los riesgos ocupacionales como tal. Este tiene un ambiente mucho más... un ambiente un poco más amplio. Y en realidad quisiera poder discutir más de esto con ustedes cuando lo quieran hacer. Esto es solamente una parte del ambientalismo laboral. Estamos hablando del chantaje de los trabajos por capital. El miedo a la transición. Si estamos solicitando ciertas reglas o prácticas ambientales, lo mismo se puede decir de las prácticas sociales. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir a otro lugar y van a perder estos trabajos que se tienen en la ubicación actual. Y esta es parte de la estructura del capital como tal. También la transición justa responde al miedo a la transición por las comunidades y trabajadores afectados que se es exacerbada por este chantaje laboral que se venía presentando. Si hemos construido una comunidad o tenemos una comunidad que se tiene alrededor, digamos, de una mina, un supermercado u otro tipo de actividades a largo plazo, una escuela, o un hospital, en realidad es temeroso. En realidad nos da miedo pensar que lo que estamos acostumbrados no va a existir en unos cinco o diez años. Esto sucede todo el tiempo. Los gobiernos y las corporaciones abandonan ciertas actividades, cierran minas, cierran escuelas, cierran plantas de construcción y dejan a los trabajadores y las comunidades atrás. Pero la idea, alguien nos va a decir, vamos a adentrar en una transición justa, vamos a decidir que uno, dos o cinco años en el futuro, lo que estamos haciendo no va a existir, pero va a pasar en una manera equitativa, en una manera participativa, de tal manera que sea un reto como tal. La tercera razón de que haya surgido esta transición justa son los compromisos ambientales o de otros movimientos que se han tenido. Vamos a hablar de los orígenes de la transición justa explícita en Estados Unidos en los 60 y 70. Sus raíces vienen del ambientalismo laboral en Estados Unidos. Muchos sindicatos laborales en los 60 y en los 70 eran líderes en políticas ambientales, principalmente los constructores automotrices estaban mirando, fueron promotores del primer día de la tierra. En ese momento estaba surgiendo el ambientalismo social. En este momento se tenía mucho debate en los 50 y 60 asociado con autores muy conocidos en Estados Unidos como Mary Bookchin, una anarquista que ha sido muy común y también tenemos otros. También la salud y seguridad ocupacional recibió en Estados Unidos una atención en los 60 y 70. Quiero estar claro aquí, ser claro aquí. No, eso no quiere decir que estos problemas solamente se trataron en Estados Unidos. Muchos movimientos sindicatos laborales que estaban muy avanzados o inclusive más avanzados que en Estados Unidos, pero solamente que el término se utilizó explícitamente en Estados Unidos, por eso tratamos esta parte solo de Estados Unidos. El surgimiento de la justicia ambiental. Muchas personas asocian el surgimiento de este tipo de justicia de los 80 y 90. Pero algunos sindicatos laborales con algunas organizaciones ambientales eran líderes, eran líderes, eran pioneros en esta parte en 1996, perdón, en 1966. Pero después de 20 o 30, después de unos 30 años de la Segunda Guerra Mundial, estos en el neoliberalismo empezó a surgir y con el neoliberalismo, la reubicación, la automatización y el cierre de muchas plantas de fabricación se volvió muy común el chantaje laboral como hablábamos anteriormente. Esta es una protesta contra Shell Oil, que tenía participación de los diferentes sindicatos y los líderes ambientalistas. Y el otro es de Karen Silkwood, que era una activista en una planta de plutonio nuclear y básicamente fue asesinada y se generó un gran movimiento a raíz de ello. En los 80 y 90, el concepto de transición justa empezó a formarse en los sindicatos del petróleo químico y atómico. Se llamaba el Oil Chemical Atomic Workers Union, un sindicato de petróleo químico y atómico. Es un sindicato pequeño. En realidad estaba basado en Derbe, que era una hora de aquí donde estoy localizado yo. Y mucho de ellos nos empujaba a cambiar, a darnos cuenta que lo que estaban haciendo estos trabajadores era mal para el ambiente, pero también mal para ellos. En ese momento tenían 40, 50 años. No era solamente de ese sector. Los trabajadores estaban de verdad muy afectados debido a la polución, debido al tipo de sustancias que estaban manejando. Tony Masocchi fue la persona que lideró esto. Él no apareció de la nada. Él fue parte del movimiento ambiental, del ambientalismo social que hablábamos antes. Teníamos también a Barry Comer en los 60 y 70 que estaban hablando de fusionar la naturaleza y la sociedad. No solamente hablando de la naturaleza, no solamente del campo, sino fusionarlo con la sociedad. Estaba intentando encontrar un enfoque para poder persuadir los otros miembros de su sociedad y la sociedad como tal, pero que fuera deseable transicionar de esas actividades tan dañinas, químicas, atómicas y de petróleo. El sector primero utilizó la forma de la GI Bill for Workers, el proyecto de ley para trabajadores, para poder incluir a los veteranos de la Segunda Guerra. Allí está también tratando el concepto del superfondo para trabajadores, hablando de una ley de 1980 para poder limpiar la tierra, para poder limpiar todos los sectores que han sido contaminados y la parte explícita se utilizó en 1995. Primero vamos a hablar de cuál fue este primer llamado para la transición justa y qué fue lo que incluyó. Incluyó esta llamada que de este sindicato particular era parte de una agenda mucho más grande, que incluía una política más grande, formación de los sindicatos, igualdad de género e igualdad en general. Era parte de una agenda política mucho más grande, mucho más ambiciosa, pero el concepto de transición justa no salió como por sí sola, sino que emergió como parte de una agenda ecosocial que apareció más en los 60, 70 y 80. Pueden ver el libro de Leslie Leopold que trabajó con Tony Masocchi por mucho, mucho tiempo y que escribió una biografía y entendiendo el conflicto entre trabajos y el ambiente que fue documentado por el sindicato de petróleo, químicos y atómicos. Déjenme detenerme un momento acá y plantearles el caso que muchas otras cosas estaban sucediendo en el momento que estaban sucediendo con el ambientalismo ambiental. Chico Méndez en Brasil tenía el mismo acercamiento, el mismo enfoque en el Reino Unido. Los trabajadores de Lucas Combine que solían producir armas e intentaron cambiar la dirección de la empresa hacia la energía renovable y sostenible. Es muy importante que entiendan que estoy hablando y enfocándome en Estados Unidos, no porque creo que Estados Unidos y sus sindicatos fueran la vanguardia de esta parte, solamente lo utilizamos porque el concepto de transición justa se utilizó primero allí y en realidad queríamos brindarles esta genealogía. ¿Cuáles fueron los componentes de la transición justa original de 1995? Que era parte de otra política. Esto es idéntico, esto es transcrito. Proponemos un fondo especial, un fondo de transición justa que hemos llamado un superfondo para los trabajos. Básicamente nos va a dar a los trabajadores salarios completos hasta que los trabajadores se retiren o encuentren un trabajo comparable de dos hasta cuatro años de matrícula para que puedan ir a escuelas vocacionales y un ingreso mientras están en dicha escuela del tercero. Unos estipendios o subsidios posteducacionales si no se encuentran trabajos con salarios comparables después de graduación. Y cuatro, la asistencia de reubicación. Si tomamos estas cuatro solicitudes juntas, estas son muy ambiciosas de manera que podamos permitir tener políticas como estas. Una sociedad o un país en particular tiene que expandir su sociedad de bienestar social. Tiene que crear un fondo de transición justa que es comparable a fondos de retiro y a otros tipos de financiamiento social. Nuevamente, esta propuesta, que se llamaba como tal un programa del Partido de Trabajadores que se creó por este sindicato que mencionábamos antes, que es el OCAO. Si quieren que me detenga por un momento, por favor, infórmenme. Bueno, al mismo tiempo que este sindicato estaba promoviendo la idea de una transición justa, también teníamos la justicia ambiental que estaba surgiendo en los Estados Unidos, especialmente en los 90. Pero pongámoslo en contexto. El origen de la justicia ambiental se puede encontrar en los 70, no en los 80 ni los 90. En los 70 había un enfoque que llamábamos ecojusticia. En realidad intentábamos combinar la labor, lo que era lo laboral y lo ambiental. Algunos sindicatos empezaron a unir todo lo que era la justicia ambiental y laboral. En realidad esto se volvió mucho más popular y mucho más necesaria para los diferentes sindicatos en los 80 y 90. A raíz de esto, el OCAO ayudó a crear la Alianza de Transición Justa, que todavía existe en este momento. Ha jugado un papel muy importante y que todavía lo juega para promover la transición en Estados Unidos. En finales de los 90 y en los principios del año 2000, el OCAO y la Alianza colaboraron en sitios específicos en donde había violación de derechos ambientales, pero también de derechos laborales. El OCAO desapareció en 1999 y se volvió parte de otro sindicato. Hoy en día se volvió parte del United Steelworkers, que es el Sindicato de Trabajadores del Acero. La persona que está a la izquierda con las gafas es el director ejecutivo del Justice Transition Alliance. La persona que está a la derecha superior fue la primera directora. La persona que está en la parte de abajo trabajaba en una refinería en el sur de California y ha estado involucrada en la transición justa desde los 90. Y la persona que está en la izquierda es una líder de Oklahoma. Y todos ellos han sido parte de un webinar que organizamos hace un par de años para poder hablar de la historia y las dificultades de la colaboración entre los sindicatos laborales con los activistas indígenas en 1990 y en esa década. El OCAO, después de haber llegado a estas organizaciones, también intentó persuadir a la Federación Americana Laboral, que es la organización sombrilla para los sindicatos en Estados Unidos, para poder trabajar en unir a los ambientales y a los laborales. Se creó un grupo en 1997 al 2000 y la idea era poder tener una política que apoyara la transición verde como la transición justa, pero hubo una gran oposición por muchos sindicatos en Estados Unidos para hacer esta transición y otros se distanciaron de una transición justa. Pero muchos de ellos estuvieron a favor de la transición verde y para continuar a través de estas ideas, pero encontraron la idea de la transición justa muy problemática para sus miembros y para el país en total. Estamos hablando después del 2001, la justicia transicional se declinó en Estados Unidos y en Canadá. La persona que está a la izquierda, Jane Perkins, es la persona que lideró el Blue Green Working Group, que fue la primera directora ejecutiva de Amigos de la Tierra en Estados Unidos. En una historia que ella me contó, la última reunión que se planeó, que era para unir a los ambientalistas y a los sindicatos laborales que trabajaban en situaciones de atención, estaba programada para el septiembre 11 del 2001 y ese fue el día que se presentaron los ataques en diferentes partes de Estados Unidos y ella vio cómo se canceló la reunión y ese fue el fin de ese esfuerzo en particular. Sin embargo, déjenme hablar de esta tabla. En este punto específico del tiempo, es posible identificar cuatro configuraciones posibles en términos de las transiciones verdes y justas. En algunos casos, algunos ambientalistas y algunos laborales y algunos negocios locales, también pensaron que había un conflicto inmensurable en cuanto a los trabajos y el ambiente y que la transición justa no era necesaria. Otros pensaron que los trabajos contra el ambiente con la transición justa hay algo de conflicto, pero tal vez la transición justa lo podría solucionar. Estos fueron muy pocos, pero fueron más activos, son más reactivos a los diferentes eventos. Hay algunos de ellos, pasando a la derecha, que creen que los ambientes y el ambiente sin la transición justa son posibles. Tenemos algunos de ellos, tenemos el Blue Green Alliance, que es una alianza de ambientalistas y de laboralistas que han intentado trabajar, que ellos, y normalmente escuchamos que si intentamos crear muchos trabajos verdes, mucho trabajo ambiental, todo quien necesite un trabajo lo vamos a tener. No vamos a necesitar una transición justa, que es algo controversial. Y finalmente tenemos la cuarta combinación, los trabajos y el ambiente con la transición justa, que es lo que la CAO quería hacer y lo que los sindicatos laborales que han estado intentando hacer en los últimos 20 años alrededor del mundo. Vamos a pasar a la siguiente parte, la globalización del ambientalismo laboral del 2000 al 2008. El ambientalismo laboral no comenzó en el 2000. Para construir algo necesitas prepararte, necesitas empezar a edificar. Había empezado hace mucho antes, pero en los principios de la década del 2000 teníamos sindicatos nacionales que empezaban a tener un papel central con respecto a los sindicatos laborales. Tenemos las coaliciones obreras. Aquí podemos, comisiones obreras, tenemos a Joaquín, que fue secretario ambiental. La trade union confederation en Inglaterra, en el Reino Unido, fue los australianos también. Un desarrollo importante fue la creación del sustain labor. Esto se creó por las comisiones obreras, también con las diferentes uniones y con los programas ambientales de las Naciones Unidas. Y eran organizaciones laborales no gubernamentales que la idea era poder llevar el ambientalismo ambiental y no solamente llevarlas al mundo industrial, sino al mundo en general como tal. Desde el 2004 al 2016 intentaron llevarlo a cabo. Operaron a través del mundo, tenían seminarios, unieron a diferentes sindicalistas de diferentes partes del mundo para poder crear un ambientalismo laboral global. Uno de los puntos más importantes en estos esfuerzos fue el trade union assembly, el labor que se llevó a cabo en Nairobi en el 2006. Y allí reunió a sindicalistas, ambientalistas laborales en esa fecha. El rol de las comisiones obreras era muy importante, pero también los sindicalistas de diferentes lugares como Argentina, Sudáfrica y otras partes del mundo se unieron a esta lucha. Fue un trabajo de cimentación muy fuerte para este ambientalismo laboral. Antes de ello hablábamos que eran muy escépticos y no participaban en las reuniones con respecto al clima, pero se unieron nuevamente en 2007. Y hay toda una historia con respecto a cómo lo sucedió. Del 2007 hacia acá, la ITUC y los sindicatos naturales hicieron la conexión de la transición justa y el clima una prioridad. En el 2007, 2008, 2009, una decisión estratégica por parte de los ambientalistas laborales dentro de las diferentes estructuras internacionales para conectar la transición justa con el clima. El clima es muy importante, pero la conexión de la transición justa con el clima en el 2007, 2008, 2009 había una conexión previa, pero en estos tres años se volvió una prioridad estratégica llevándonos a trabajar. Muchas personas estaban pensando que era solamente tenía que ver con el clima, pero las políticas transicionales más tempranas tenían que ver con la tala de árboles, otras tienen que ver con el cuidado de la salud, etcétera, etcétera. En la derecha, ustedes pueden ver a Ana Rosenberg, de Argentina, que fue la funcionaria ambiental de la ITUC del 2006 al 2017, y colaboró conjuntamente con el Sustained Labor. Al mismo tiempo que los sindicatos estaban llevando estos esfuerzos hacia las conferencias climáticas, encontramos la justicia climática. En el timeline, podemos ver que salía desde el 99 la justicia climática y comportamiento global, la justicia climática y la justicia climática. Tenemos la justicia climática en 2012, pero en esa época tenemos el ajuste a principios de la época de la década del 2010. Hay diferentes esfuerzos en Australia que se hizo una conexión en 2007, 2008, pero es muy importante resaltar que no fue sino hasta el 2008, 2009 o tal vez unos años posteriores que el clima se unió de manera tan fuerte con el concepto de transición justa. Hablemos de la globalización de la transición justa del 2010 al 2015. Durante la gran recesión del 2008 al 2002, hubo una variedad de propuestas para nuevos tratos verdes que intentaban resolver el problema. La gente vio las oportunidades de la recesión como una manera de repensar la economía y propusieron diferentes propuestas de economías verdes. Los sindicatos también tenían estas propuestas. De 2010, 2011, 2012, la mayoría de las organizaciones fuera del mundo laboral no habían llegado a la transición al concepto o no habían incorporado el concepto de la transición justa. La ITUC adoptó formalmente la transición justa en su segundo congreso mundial en el 2010, y más y más sindicatos adoptaron la transición como el ETUC, el TUCA, y los sindicatos africanos los adoptaron. Nos dábamos cuenta de que ya estábamos más allá de Estados Unidos y de Europa. Como esfuerzo de los diferentes sindicatos, se puso la Organización Internacional del Trabajo en su agenda, y esto resultó en las guías para la transición justa del 2015, estas guías que fueron reafirmadas en la última conferencia de la OIT en el 2023. Y finalmente, el término de transición justa encontró su vía muy simbólica, sin mucho peso detrás, sin mucho compromiso en el preámbulo del Acuerdo de París del 2015. Y en ese momento fue que se puso en una agenda política global y básicamente fue el resultado de organizaciones globales, de la sociedad civil, básicamente olvidó que había estado basado mucho en el ambientalismo laboral como tal. Desde entonces, ha proliferado la transición justa. Intenté hacer una revisión como preparación para esta conferencia y en realidad me sorprendió. Ahí tenemos los sindicatos laborales que muchos están en contra, muchos son neutrales, y tenemos también muchos ambientalistas y otras sociedades civiles que nos encontramos que también se ponen en el capital, como el Big Team que tenemos abajo, han tenido propuestas y prácticas, y algunas corporaciones también, como en el Initalia, que tienen políticas de transición justa. La filantropía es muy grande en la transición justa. Las organizaciones y negociaciones globales que tienen que ver con la transición justa. La Unión Europea y diferentes países, las políticas subnacionales de transición justa, pero aún se presenta una fuerte oposición y también hay enfoques que en realidad prefieren tomar la transición justa como una visión más estructural. Participen en varias reuniones en apoyo o en creación de políticas. y las personas suelen decir que el término justo no se debería utilizar porque tiende a molestar a algunas personas. Si vamos a mapear las transiciones justas y vamos a ver dónde estamos en este momento, podemos ver las políticas adoptadas, ya sean públicas o privadas, si es a nivel geográfico, nacional o subnacional, y el estado de implementación de las mismas. Esto es una categoría. Políticas adoptadas. La formación o diseño de políticas en las mismas estructuras, pública o privada en los diferentes niveles geográficos y en el estado que se encuentra en este momento. Y las consideraciones de políticas. Muchas organizaciones activistas tienen que ver o han discutido el concepto de transición justa. Es importante para nosotros distinguir las políticas adaptadas, el diseño o la formación de la política o la consideración de la política. Porque si no tenemos el concepto de que cada vez que escuchamos la transición justa, que en realidad se está aplicando, pero este no es necesariamente el caso. Si dejamos por fuera los planes territoriales en respuesta de la política transicional, el número de políticas es en realidad limitado. Miremos en las próximas diapositivas las políticas adaptadas en términos de países. En Alemania, en 2018, en cuanto al carbón. Esta empezó desde los 70. En España, en 2019, también con el carbón. España tiene un ministerio de transición justo o un instituto dentro del ministerio. Los planes territoriales de transición justa en cuanto a países europeos en respuesta al mecanismo de transición justa de la Unión Europea. En 2020, la Unión Europea adoptó el mecanismo de transición justa. Eso tiene que ver con un fondo también que se creó para ello. Y para estos fondos, los territorios dentro de la Unión Europea han sido identificados como que necesitan la transición. Y ellos tienen que integrar su plan territorial, que después de ser aprobado, pueden solicitar algunos de los fondos de este fondo de transición justa. Hay muchos planes territoriales de transición justa. Y se ha creado una manera de analizarlos y hacer un ranking de los mismos. El punto aquí es que muchas de las políticas de transición justa en países europeos son planes territoriales de transición justa en respuesta del mecanismo de transición justa europeo. Y particularmente se trata o se ve más involucrado en comunidades del carbón. En Canadá en el 2023 se adoptó la política, pero debido a la oposición específicamente de la provincia de Alberta, que tiene mucho petróleo. Ellos no utilizaron el término de transición justa. Lo llamaron sostenible jobs o trabajos sostenibles. Nueva Zelanda tiene políticas regionales que tienen que ver con regiones en particular. Y un desarrollo que es muy importante, que estuve en una reunión justo antes de esta reunión. Tenemos las sociedades de transición energética justa que se prepararon en el 26 COP en Glasgow. Y el G7 iba a brindar algunos dineros para ayudar a la transición. El primero que recibió estos dineros fue Sudáfrica, ahora Indonesia, Vietnam y más recientemente Senegal. En la discusión que participé esta mañana, básicamente muchas personas sienten que estas son sociedades de transición justa. Y tienen algunos problemas también considerándolos como que son partes energéticas. Y también tienen algunas políticas de transición que también pueden identificar. Unas políticas de transición justas subnacionales que se han visto aquí en Colorado, donde yo vivo, tenemos una política con respecto al carbón que se ha implementado desde el 2019. En Escocia ha estado discutiendo una transición justa desde el oil, gas. No creo que tengan una política integral en el momento, pero tienen otra cantidad de políticas que tocan estos temas. Han hecho en realidad un trabajo muy bueno con esto. En Estados Unidos también tenemos el estado de Illinois. Tenemos la transición justa de diferentes formas de energía, pero no de la energía nuclear. Como dije, hay planes territoriales de transición justa en diferentes países europeos. Tenemos también la Trump Valley en Australia. La planta Huntley Coal en Nueva York, Estados Unidos. La planta Diablo Canyon nuclear en California, Estados Unidos. Esto no es una lista muy grande. Hay muchas políticas internacionales que se han adaptado también. Como lo mencioné, el mecanismo de transición justa de la Unión Europea. Las sociedades de transición energética justa. El Banco Mundial tiene una política con respecto al carbón y la Organización Internacional del Trabajo también tiene programas para la construcción de capacidad en unos países como tal. La formación de políticas. Los países que han estado hablando mucho del diseño de estas políticas. Tenemos a Sudáfrica. Un caso muy interesante. Se remonta bastante. Trinidad y Tobago del petróleo. Irlanda. Otros países involucrados en las sociedades de transición justa energética. En este momento unos 50 países han manifestado su interés de acuerdo con la OIT. Y tenemos entre 65 y 170 contribuciones nacionales. Esto tiene que ver más con los indicios de países en particular de la OIT. Pero las políticas adaptadas y las formaciones políticas se ve que son limitadas hasta el momento. Hay un número de iniciativas que son esfuerzos que tienen que ver con una gran cantidad de recursos. que intentan llevar la discusión de la transición justa de una manera o de otra. En los Estados Unidos tenemos el Just Transition Fund, que es un arreglo filantrópico privado que brinda estos fondos. Tiene que ver principalmente con Sudáfrica e India. Tiene que ver principalmente con Sudáfrica e India. Y con ello promueve el concepto de transición justa de algunos de los bancos regionales. Tanto en Asia como en las Américas también. También hay organizaciones defensoras de políticas con recursos significantes. Desde la perspectiva, esto incluiría el World Resources Institute, el Environmental Defense Fund. Estas son dos organizaciones que podemos llamar ambientalistas liberales. Y tenemos centros de transición justa en India, Sudáfrica y Reino Unido. Entonces, ¿es la transición justa una estrategia global aún? No hay nada, a mi perspectiva, que limite la estrategia hacia un norte global. Las transiciones no justas llevadas sistemáticamente por divisiones no equitativas de labor nos está llevando al sur global. Sin embargo, hasta hace poco las propuestas de transición justa venían desde el norte global. Este es un gran área de investigación. ¿Qué tipos de políticas de transición justa implícita por los activistas, por los gobiernos, se han propuesto para el sur global? Los ambientalistas laborales son conscientes de que tienen que ampliar estos esfuerzos con la transición justa, principalmente en Sudáfrica y Argentina, pero también la TUC. Son algunos de los que impulsaron estos movimientos. Actualmente, los seminarios sugieren que podemos tener... Cuando hablamos acerca del sur, tenemos una de las visiones que están mucho más enfocadas hacia allá, que leen mucho más hacia el programa. Actualmente, como sugiere este seminario, esperamos tener unas visiones mucho más enfocadas hacia el sur. Por otro lado, la sociedad de transición energética justa se está globalizando en cuanto a la transición justa, y van hacia las líneas de que la toma de esta transición justa, ya sea por... o en el sur global, no sean unidireccionales, que sean en una dirección más emancipatoria, o que pueda tener una división global equitativa de labor. Y creo que los GEPS, estas sociedades de transición. En cuanto a la segunda parte, hablamos acerca de las transiciones justas. ¿Para qué transiciones? La transición refiere a los cambios significativos en la organización y operación de nuestra economía, ecología, mucho más grande e inmediata. Las transiciones pueden ser ecualitarias, inequitativas, ya sea ecológicas o inecológicas. Las transiciones y políticas transnacionales son los productos de elecciones privadas o privadas. Las transiciones tienen que ver también con los cambios sociotecnológicos, puede ser con la inteligencia artificial, por ejemplo. Hay personas que han sido marginalizadas, en este momento están reclamando su lugar en la sociedad. Estamos hablando de que, en mi investigación, es una que dice que necesitamos una transición justa para todas las transiciones. Son las transiciones desde también transiciones hacia... Muchas personas dicen, ¿qué pasa con todos estos trabajos verdes? Todas las personas que trabajaban en petróleo pueden trabajar también en las nuevas... en la industria de energías renovables. Lo importante es que las transiciones no afecten la naturaleza a las personas. Esta es una foto de Wyoming, al norte de donde yo me encuentro, y otra foto de las turbinas que están en mar abierto en el Reino Unido. Para fusionar estas transiciones desde con las transiciones hacia, tienen que ser manejadas. Pero estas transiciones manejadas, como las JEPs, no necesariamente tienen que ser solamente económicas. La industria o el sector de la energía renovable no es una industria socialista, es una industria capitalista. Y hay muchos problemas serios con sus prácticas laborales. Las cadenas de suministros y mucha parte de Sudamérica está involucrada en esto, con litio y otros minerales, al igual que otras partes del mundo. Es muy importante saber cómo definir esta energía renovable. Para poder tener una transición desde y una transición hacia, tiene que haber unas políticas adecuadas para poder tener una transición justa. También tenemos, he leído estudios de los últimos 15 años, que las nuevas economías verdes van a crear tantos empleos que no vamos a tener que preocuparnos, que nadie debería estar objetando para cerrar algunas plantas en algunos sectores. Les voy a dar un ejemplo de donde yo vivo. Colorado sabe de tener muchos recursos. Por ejemplo, Aspen, Colorado. Para comprar un acre de tierra necesitamos 10 o 15 millones de dólares. No lo he intentado, así que no lo sé. Pero todos estos pueblos eran pueblos mineros de minerales preciosos o industriales. Como lo han dicho, se han reemplazado con resorts muy costosos y con servicios de trabajo más bien pobres. La transición de un set de personas a otras. Las personas de estos lugares. Mientras estos pueblos transicionaron de una energía de minerales a estos resorts, se sacrificaron las personas. Porque como tal, los impuestos de propiedad son muy importantes en Estados Unidos y las personas se sacrificaron en pro de esto. No sé si ustedes conocen a Edward Wilson. Era un ecobiólogo muy conocido. Escribió la propuesta de Half Earth. La idea era reservar la mitad de la tierra para biodiversidad, para la naturaleza. La pregunta importante es ¿cuál mitad de la tierra? Y si miramos los mapas, tiende a ser muchos espacios en África y Sudamérica y en partes del sur global. Y la foto a la izquierda es una historia, una cantidad de nativos americanos que estaban en un parque muy reconocido en Estados Unidos, el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Esas personas fueron sacadas de allí. Y 15 años después, las personas que trabajan en el parque, sería muy bueno saber cómo estas personas llamaban diferentes partes del parque. Invitaron a los nativos americanos para que ellos les dijeran cómo se llamaban estas partes del parque. Creo que es una parte muy triste de la historia que muestra el dominio colonial de los parques en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y finalmente, tenemos que ver las transiciones. No tenemos que mirar las transiciones en las industrias que están desapareciendo, sino que en las que están llegando como los renovables, las energías renovables. Estas van a cambiar como resultado de la automatización, como el resultado de movernos a energía renovable, ya sea la salud, la infraestructura, los mercados laborales, la producción y el consumo. En este momento en Estados Unidos, la prioridad es el movimiento de vehículos de combustión interna a vehículos electrónicos. Y eso va a tener un impacto inmenso en las diferentes comunidades y trabajadores en Estados Unidos, que los trabajadores de automóvil han dicho que no van a apoyar al presidente Biden para un segundo término, a menos que adopten una política de transición justa para el cambio de estos sectores de combustión interna a vehículos eléctricos. Y la última parte, en adición a las diferentes variedades de transiciones, también hay variedades en la ambición de las transiciones justas. de neoliberales transformativas. El rango asume que la ambición de la política está relacionada a sus metas globales. En el caso de la transición justa, es una más equitativa, ecosocial, en donde el poder de los ricos o de los más poderosos no es disminuido. Aquí debemos mantener en mente o tener en cuenta que las divisiones globales del trabajo pueden resultar en unas transiciones locales o justas, como en Estados Unidos, a costa de personas y en la naturaleza y otras partes de la cadena de valor. La mayoría de las transiciones actuales tienden a caer en las primeras dos categorías que acabamos de discutir. Y voy a cerrar esta... Que la transición justa es un término que ha sido muy debatido. Esto no hace que el término sea inútil, pero requiere clarificarse cómo lo vamos a trabajar, cómo va a labrar dentro de las democracias y demás. ¿Tenemos más tiempo o debería terminar allí? Sí. Ok, terminaré en cinco minutos. Quiero mostrarles algunas de las variedades de transición justa. Empezando con la transición justa neoliberal, que promueve oportunidades. Tiene que ver con el reentrenamiento, la reubicación y el retiro limitado a los que pueden tomar estas oportunidades como tal. En mi investigación empírica, puedo ver algunos de ellos. No voy a mencionar casos específicos, pero las propuestas para transición energética caerían dentro de esta categoría. Vamos a trabajar de transiciones justas, personas o de manejo, intentando evitar crisis, intentando mantener las protecciones o beneficios focalizadas, las transiciones justas como manejo de crisis o de exigencias. Aquí puedo tener una foto de Breis von Wiersmaak, que fue el líder de Prusia o Alemania a finales del siglo XIX. En ese momento, él se preocupaba que los socialdemócratas estaban haciendo esfuerzos para poder quitarles la popularidad. Él estableció el primer sistema de beneficios sociales en el mundo. La idea era contener más el cambio. Podemos hablar de las transiciones justas reformistas o regulatorias. Estas mejoran los derechos para aquellos que los protegen. La idea es regular el capital de manera social y reducir el conflicto social con respecto al tiempo. Hay economías de bienestar social que pueden manejar mucho mejor estas transiciones. Yo no subestimaría el impacto de las reformas genuinas como tal. La cuarta categoría son las transiciones justas que llamo estructurales, que son las cuales no. Por ejemplo, como Medicare, que crea un sistema de salud más socializado y expande el dominio del público y limita el dominio de los privados y las transformativas. El término de transformativas se utiliza mucho hoy en día, pero no es muy claro a qué hace referencia. Yo quiero simplemente utilizarlo como una parte de este continuo. llamémoslo una transición ecosocial ecualitaria. Esto afecta a todas las cadenas de valor. Los demócratas está afectando la esfera pública, tanto demócrata como ecualitaria. es una transición como parte del cambio del tejido ecosocial. Algunos de los trabajos del Instituto de la Unión Europea de Trabajo es parte de la Confederación Europea de Trabajo, que ha tratado con muchos cambios ecosociales en los últimos años. y muchos ambientalistas también, y algunas organizaciones de la sociedad civil que promueven lo que llamamos las transiciones justas transformativas. Pero no creo que ninguna de las políticas que tenemos en el momento son transformativas. Solo unos comentarios de cierre. La transición justa es el producto del ambientalismo ecosocial laboral. Sus orígenes son el norte global, pero es evidencia de la globalización y la proliferación del sur global. pueden ser integrados en las vistas emancipatorias ecológicas que han surgido mucho en el sur global. Particularmente he estado mucho en Bolivia y me he dado cuenta de muchos de los problemas y de los retos que normalmente surgen. Pero algunas estrategias como las jets pueden profundizar la división inequitativa del trabajo a nivel global. Las políticas de transición justa no son unas políticas aisladas, pero pueden ayudar mucho a tener este término y su discusión. Muchas gracias. 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 Gracias.